¡Suscríbete al canal! De Kevin, película británica del año 2011 que no os va a dejar indiferentes a ninguno, ya os lo digo. Películón, yo no lo conocía, me lo recomendó Rotten y espectacular de mis películas favoritas. ¿Y qué tenemos en esta película? Pues tenemos a un matrimonio, a Franklin y Eva, que viven felices con sus respectivas carreras profesionales y su vida laboral. Y ya de entrada a Eva, a los 40 más o menos, le empiezan a entrar dudas sobre el tema de tener hijos o no. Así que después de muchas conversaciones, deciden tener un hijo al cual llamarán Kevin y es a partir del nacimiento de Kevin donde empezarán los problemas. La película empezará un poco caótica, ¿vale? Encontramos una película que empezará con una historia que quizá no empezaremos a entender hasta bien empezada la trama. Sí, está más o menos los primeros 30 minutos, son un poco desorganizados en apariencia, son como una especie de flashback de recuerdos y tal, que en un principio no entenderemos nada, pero no os asustéis, no apagáis la película, es normal y tiene un sentido. Todo se ha dicho que durante esos 30 minutos al espectador le va a... Exacto, a mí me enganchó, pero bueno, de todo puede haberlo, advertimos desde aquí. Nos encontramos ante una película que toca temas un poco tabú, como es el hecho de los padres deben querer a sus hijos incondicionalmente, por poner un ejemplo. Sí, también toca el tema de la maternidad, ¿no? Del estado idílico de la mujer cuando es madre, ¿no? No se tiene que generalizar y no todo el mundo desea ser madre, no todo el mundo lo lleva tan bien como cree. Y bueno, también toca un poco indirectamente y en algunos momentos también directamente este tema. Pero sobre todo, ¿de qué habla? Pues de Kevin. De Kevin, hablamos de... no encontramos la típica película de niños diabólicos ni cosas de esas, no os asustéis. Kevin es otro tipo de persona, es... podemos hablar de... los infantes pueden ser... tienen maldad dentro, son conscientes, hasta qué punto es consciente una persona de lo que hace, ¿vale? ¿Quién puede matar a un niño, no? Hemos referenciado muchas veces esa película, pero es que toca muy de cerca ese tema. Pero esto es muy poco sobrenatural, quiero decir. Sí, sí, no, 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 no me refiero a eso, no. Ningún sentido de... ningún sentido sobrenatural ni nada, simplemente... No, 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 totalmente psicológica. Eva desde el principio empieza a ver cosas extrañas, cosas raras que hace su hijo, comportamientos raros, actitudes raras, pensamientos raros, cosas raras para un niño de esa edad y bueno, para un niño en general. Y cuando ya llegan los 15 años, cuando se desencadena, pues toda la catombe de película que nos presentan. La película jugará mucho con las músicas, con los colores, el rojo. Sobre todo el rojo, el rojo es el color estrella de la película. Es un actor más, el rojo. Sí, sí, es como un secundario, ¿no? Sí. Algo así. Sí, sí, y es que expresará muchísimo además, no necesitará ningún tipo de decorado, simplemente pondrá los colores rojos y la música esa tan contrastada con las situaciones, que es lo que más perturba de la película. Son músicas alegres contrastadas con situaciones que no para nada son alegres, vamos. Exactamente, la película, una cosa que hizo muy bien y la hizo también ganadora de trovecientos mil premios. Bueno, no sé si llegó a ganar o fue muy nominada. Muy nominada y ganadora de bastantes también. ¿También ganó bastantes? Sí, 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 es que no juega con el morbo ni con el gore, juega con la perturbación, juega con la psicología del espectador, con ese rojo, con las músicas, con miradas, con algún diálogo suelto, sabe cómo transmitir sin necesidad de llevarnos al morbo por morbo. Exacto, lo central de esta película será el interior de los personajes, será el desarrollo de los protagonistas, serán las miradas que se cruzan, las dos palabras que dicen y las que no han querido decir. O sea, al final lo central de esta película es eso, no eso, nada de decorado, el decorado es eso, es la música y ese color rojo, nada más. Esta vez nos encontramos con una directora y guionista llamada Lynn Ramsey que basó la película en una novela de una escritora también llamada Lionel River, ¿vale? No hemos leído el libro, no sé, pero bueno, la película desde luego es deliciosa. Nos encontramos a los dos, dos grandes protagonistas de esta película, Kevin, protagonizado por Ezra Miller, ¿vale? Un actor que ahora está empezando a hacer bastante cine, sobre todo de superhéroes, etc. Y la increíble e inigualable Tilda Swinton, que ahora de la madre y sin olvidar al famosísimo John C. Reilly, que con un papel un poco más secundario, pero igualmente muy importante haciendo de padre. Exacto, es que destacamos sobre todo a la interpretación de Kevin, porque la verdad que el niño, bueno, llega muchísimo y la madre es que es actriz, es una muy buena actriz y en esta película la verdad que lo clava, debería haberse llevado todos los premios de la historia del cine esta mujer. Y sin desmerecer, no sabemos los nombres, pero al director de casting de esta película por escoger a los dos Kevins, que harán de niños pequeños, porque de verdad que es una maravilla ver cuando los niños actúan bien. Hostia, es... Es que se parecen y todo. Sí, es que se parecen. Es que están bien escogidos en todos los sentidos, es que se parecen. Una gozada increíble. Así que... Lo único que quería añadir ya es que simplemente destacar un poquito el final. El final es bastante... vamos a dejar la palabra perturbador. Sí. Para bien o para mal, en nuestro caso fue para bien, o sea, nos gustó un final así. Y bueno, sí que es verdad que en algunos casos el final no fue tan bien acogido como... Como bueno, como yo lo veo, pero bueno, de todo... Es tema de debate el final, ya os lo digo, es para debate. Opiniones tiene que haber para todos, ¿no? Pero bueno, en principio, para mí está muy bien escogido ese perturbador final. Así que hoy, chicos, os dejamos con... Tenemos que hablar de Kevin. Y os aseguramos que hablaréis de Kevin. Que hablaréis de Kevin y bastante. Película del 2011, británica, porque británica tenía que ser. Y hoy para la pregunta, a ver, ¿cómo planteo yo esto? Esta pregunta va tanto dirigida a la gente que sois padres como a la gente que no lo sois, pero os lo habéis planteado alguna vez, ¿vale? ¿Creéis que se tiene que ser incondicional con los hijos? Me explico. Perdonarles todo. No es perdonarles, pero el ser padre, o sea, ¿cómo decirlo? El instinto de ser padre. Sí, digamos, no es instinto, es que no me gusta llamarlo instinto. Ya, pero bueno, para que no se entiendan. ¿Creéis que el amor de unos padres está por encima de lo que pueda causar vuestro hijo? O no. O es una persona más y como tal se la tiene que juzgar como tal. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Perfecto, pues esa es la pregunta para hoy. Un tema muy complicado. Lo sé, por eso quiero. Nada de lo que so, que al final unos padres siempre darán todo por su hijo, pero bueno, igual que una persona daría todo por su hermano. Quiero decir que al final son miembros de una familia, pero si alguien no se comporta como bebe en el sentido extremo, nos vamos a un sentido extremo, pues coño. También habrá que ser, o sea, se tiene que aceptar, ¿no? Que no todo el mundo es perfecto y no todo el mundo hace el bien, por así decirlo. De ahí que me gusta saber la opinión de los que no somos padres y de los que sois padres. A ver las diferencias de opiniones incluso entre los mismos colectivos, por curiosidad. Así que nada más, tíos, ya sabéis, darle al like, suscribiros, compartid el vídeo que ayuda muchísimo para que el canal crezca. Y nada más, gracias Sincope. Como siempre a ti, Rote. A vosotros y nos vemos en la siguiente. Venga, go. Venga, go. Venga, go. Venga, go.